Hoy se cumple un año desde que ocurrió lo impensable. Fue el día en que el magnate Donald Trump le ganó la presidencia de los Estados Unidos de América a Hillary Clinton. La noche del 8 de noviembre del 2016, el mundo se sorprendía con el resultado de la elección en Estados Unidos. Para México comenzó entonces una época de incertidumbre en la relación con su vecino del norte. Fue una noche triste para millones de personas en todo el mundo. Ese día comenzó la era del mandatario que revela sus pensamientos, filias y fobias en tweets y desprecia todo lo que se oponga a su idea de hacer grande a América otra vez, su lema de campaña. Aunque a principio muchos apostaban a que los ataques contra México quedarían solo en el discurso, lo cierto es que ya muchas de las acciones prometidas en su campaña están tomando forma. Se levantaron ya los prototipos para el muro fronterizo. Miles de personas han sido deportadas. El Telecán está en revisión con la constante amenaza de darlo por terminado. Se eliminó el programa DACA y está en marcha una propuesta de reforma fiscal que pueda afectar al país en sus intereses comerciales. Durante este año, a partir de que Trump ganó la elección en su país, la relación con México ha sido distante y fría. Un solo encuentro entre el mandatario y el presidente Enrique Peña Nieto ocurrió en Hamburgo, Alemania, en el marco de la reunión del G20. Al interior de Estados Unidos también se ha sentido el cambio de gobierno. Desde la noche en que ganó la elección, la sociedad norteamericana se dividió y las críticas hacia Trump arreciaron. Hoy el principal cuestionamiento que podría llevarlo incluso a enfrentar un juicio es la injerencia de Rusia en la elección de hace un año. Y quizá la mayor preocupación, no solo de los norteamericanos, sino de la comunidad internacional, es la posibilidad de una guerra con Corea. El polémico personaje ha transformado el escenario político, social y económico no solo en Estados Unidos, sino en la región y en el mundo a lo largo de estos 12 meses. ¿Qué le espera México en los próximos años?